Hola, 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 mis queridos VTubers, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Qué tal estuvo esa semana? Chévere. Bueno, la mía estuvo cargadita de cosas como siempre, pero bueno, ustedes saben. Ustedes saben que llega este día sábado y para mí es el mejor día de la semana porque estoy en contacto con ustedes. Por cierto, gracias, gracias, porque cada día crecemos más. Los leo siempre, chateamos un ratico. Ustedes me hablan del programa, me dan sus sugerencias y créanme que yo las sigo. Yo trato de conseguir a la gente que ustedes quieren ver aquí en mi canal. Voy a viajar con ustedes, voy a cocinar con ustedes, voy a hablar de miles de cosas con amigos queridos que me encuentren en el camino, con amigos que me conozcan de atrás. Que son muchos, son muchos. Vamos a contar cosas, a hablar de mi vida, de la tuya, de la de todo el mundo y a estar juntos. Lo importante es que sea relajado. Quiero un tiempo con ustedes más tranquilito, más en confianza y darles por aquí todo lo que ustedes quieren ver. Yo sé que ustedes me acompañan. Este mensaje particular que les voy a dar ahorita es para mis reporteros VTubers. Prepárense porque muy pronto voy a sortear ese pasaje entre ustedes. Tienen que estar suscritos y haberme enviado su video del lugar donde viven. Así, mostrarlo, a manera de turismo. Y uno de ustedes se va a ganar ese pasaje para ese lugar soñado al que quiere ir. Bueno, hoy en el programa no voy a entrevistar a nadie en particular. Voy a presentarles un fragmento, así como un fragmento así bien condensadito de un Viva Viviana que yo hice, fue antes de la pandemia creo. Sí, a un periodista mexicano muy querido por todos nosotros. Lo pueden ver en CNN en español, muy querido, muy respetado, casado con una mujer hermosísima venezolana, compatriota. Por cierto, nuestra querida Yuli. Ah, ya saben quién es, ¿verdad? Bueno, les voy a presentar un fragmento en Viva Viviana de IBC, canal para el que trabajo, con nuestro queridísimo Fernando del Rincón. Una entrevista que... Un momento, un momento, un momento. Yo ya, un momento, por favor, ¿qué es esto? Yo estoy llegando aquí para una entrevista porque usted supuestamente me... Usted no me ha entrevistado a mí en ningún momento, señora Viviana. ¿Pero cómo que no te entrevistó? ¿Quién eres tú? Yo soy Fernando del Rincón, arroba Fernando del Rincón. Mira, reconoceme, a ver. Soy yo. Fernando del Rincón, arroba Fernando del Rincón. Mi clave de Instagram, adivina cuál es. ¿Fernando del Rincón? No, Fernando del Rincón, esa misma. Oiga, no, 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 estás confundido. Yo le hice una entrevista a Fernando del Rincón para Viva Viviana. Está hablando de mi vida, está hablando de mi vida y en ningún momento usted me ha entrevistado, señora Viviana, y usted la reconozco como una figura pública y la respeto. Tenía otro concepto de usted hasta que estaba diciendo que entrevistó a otra persona, que no soy yo, yo soy el original, yo soy Fernando del Rincón. No, no, pero tú no eres Fernando del Rincón, querido, porque yo conozco a Fernando del Rincón, le estaba diciendo a mi VTuber... ¿No soy Fernando del Rincón? No, porque yo le acabo de hacer una entrevista hace unos meses en México. ¿Pero no sabe la ciudad? ¿En Aguascalientes? No, yo nací en Techatetalco al lado de Chupate el Hueco, ¿sabes dónde es? ¿Al lado de Aguascalientes? ¿Cómo se llaman mis perros? No, no, tú... Se me olvidaron. ¿Cómo se llama? ¿Tu esposa? Pito y santo. Mi esposa se llama Yuli. Ajá. ¿Yuli qué? Yuli Giliberti. Oh. Sí. ¿Y dónde trabajas? ¿Yo? Sí. En español. No, ya va, pero yo estoy confundiendo. No, aquí está confundida eres tú. No, te estoy diciendo que creo que estoy confundida, porque entonces... ¿A qué se dedica Yuli? Bueno, Yuli es diseñadora, tiene una marca reconocidísima que se llama Power Wings, Cocina Divino. ¿Qué más haces? Yo la tuve en el programa también. Yo la tengo todos los días en el balcón, siempre haciendo ejercicios. Oye, entonces, ¿a quién entreviste? No. Yo creo que tú entrevisteas tú. No, tú no eres Fernando del Rincón. Yo... No, por favor. Sí, tuve una conversación bellísima, que ahorita, precisamente, mira, saluda. Iba a presentársela a todos mis VTubers, porque la hice hace unos meses para Viva Viviana, para IBC, y saquemos lo mejor. Tenemos que aclararlo, porque la gente no puede tener la duda. Yo quisiera despejar la duda, y si me quieres hacer unas preguntas para yo responderte como Fernando del Rincón, pues me la puedes hacer ahora mismo. O si no, este programa no va. Entonces, sí yo como eso. Pero, ¿cómo que no va si te estoy diciendo que ya yo lo hice? En ningún momento me has hecho una entrevista. Discúlpame, Viviana, Viviana, esa es la cantante. No, es Viviana, es Viviana, Viviana Llibeli, somos amigos, ves que no sabes. Yo te voy a hacer unas preguntas, te voy a hacer las once preguntas y media, y voy a ver cómo las respondes, si las haces, las respondes con ese ímpetu que solamente tiene Fernando del Rincón. Suéltalo, lo estoy esperando. Ok, prepárate. Se le ganas. Ok, venga, las once y media para Fernando del Rincón. Apúrate, van a hacer las doce. Y sean ustedes, los que me van a... Ustedes, me van a decir, porque te tienes que ir a hacer la... ¿Con club? Con club Viviana, con club... ¿Con club? Ok, las once preguntas y media, ¿qué superpoder te gustaría tener y por qué, Fernando? Fernando, no te puedo llamar Fernando todavía. Fernando, yo soy Fernando. Ok, ¿qué superpoder te gustaría tener, Fernando? Me gustaría tener el superpoder de volar, volar por las nubes y no tener que pagar pasaje aéreo, eso me ahorraría muchísimo dinero. ¿Cuál es el disfraz que has usado que más te ha gustado? De luchador mexicano con la máscara puesta. En calzoncillos. ¿Cuál es tu olor preferido? Mi olor preferido es el olor a que prepara Julie cuando se le está quemando las arepas. Me encanta el cebole de las arepas porque yo amo a las venezolanas. Ahí ves, yo soy Fernando. Yo sé, yo sé que... Ajá. Yo sé que a él le gustan mucho las arepas y Julie hace buenas arepas. Divinas, me encantan las arepas. Esto me está poniendo a dudar. Dime cuatro palabras, te voy a decir cuatro palabras y me vas a escoger dos de ellas. Despacito, rapidito, intenso y suave. Quédate con dos. Suave e intenso. ¿Qué te enciende? Pues un tequila. ¿De qué tienes ganas? ¿Ahorita? En este momento. De ir al baño. ¿Otra vez? Ese era otro. Yo soy otro. Oh, oh, me voy, ya va. Si no hubiese sido lo que eres, ¿qué hubiese sido? Pues hubiese sido a lo mejor futbolista o a lo mejor hubiese sido pintor o hubiese sido a lo mejor caricaturista, que es lo mismo que pintor. Lo que pasa es que los pintores lo confunden porque pintan las casas, pero yo creo que me hubiese dedicado a hacer labores sociales. No sé qué dije, pero... A ver, Fer, vas por Fer, vas por Fer. Si pudieras teletransportarte, ¿a qué lugar te irías? Ahora. En esos momentos. En este momento. Al canal que me están esperando. Estoy aquí apurándote a ti para yo poder irme. Ok, ok, ok. Vas ganando puntos, vas ganando puntos. Mira mis ojitos, son iguales, como de siempre. No, 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 es que yo lo tuve, lo tuve durante una hora sentada en Viva Viviana, es imposible que seas tú, todavía no me convences. A quién le escribirías una carta de amor, Fer? A una carta de amor, pues a mi esposa, Yuli. ¿Qué le dirías a tu yo de hace cinco años? Esta respuesta es muy importante. Fernando, dentro de cinco años, dentro de cinco años... No, 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 a tu Fernando de hace cinco años atrás. Yo le diría eso. Ah, ok. Fernando, dentro de cinco años vas a dar la noticia con una mascarilla puesta de tu casa. ¿No me crees? Pues espera para que veas. ¿Cuál es tu mala palabra preferida? Chingo. ¿Chingo? Chingo. ¿Sabe lo que es chingo? No, no me lo digas aquí, lo busco en el diccionario. Yo lo googleo. Si pudieras modificar algo de esta era 2.0, Fernando, que ha sido tan buena, pero también muchas veces muy negativa. ¿Qué modificarías? ¿Qué le quitarías o qué le agregarías? Le quitaría las cantidades de seguidores a quienes compran seguidores. ¿Para qué no estén aparentando una cosa que no son? ¿Eso era todo? No, no, todavía no te creo. Vas por Ferna. Te falta completar un poco más. Una media verdad con una media mentira, mezclada de ti. Mira que conozco tu vida. Una media verdad. Mezclada con una media mentira. No me gusta jugar tenis. Me gusta hacer dietas. ¿Ustedes qué dicen? No, 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 no. ¿Sabes por qué? Porque mi equipo de producción no se equivoca nunca. En vivo a Viviana. Y de verdad, ellos contactaron al propio Fernando del Rincón. Es lamentable que esa señora que es profesional se equivoque cuando vaya a hacer una entrevista. Usted no sabe quién está entrevistando. Usted te invitaba a Fernando del Rincón. Yo soy Fernando del Rincón. Ok, hay dos preguntas que te voy a hacer que son fundamentales para creerte o no. Pregúntame. De esto depende que yo diga que entrevisté a un impostor. Y ustedes también. ¿Has estado mucho tiempo solo? Mucho, mucho tiempo. De hecho, creo que le agarré un sabor muy especial a esa soledad. ¿Qué difícil es vivir con uno mismo? Y esta pregunta, prepárate. ¿Se muere y se nace dos veces en esta vida? ¿Mueres porque es necesario? ¿Tienes que reinventarse? ¿Tienes que volver a nacer? Yo no lo sé. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Ustedes, mi VTuber, vean este programa de Viva Viviana con Fernando del Rincón. Que de paso también está Julie. ¿Dónde está Julie? No la veo. ¿Dónde está Julie? Esa tampoco es Julie. Esa es otra impostora. No puede ser una impostora. Claro que es una impostora. Ustedes están haciendo un programa imitándome a mí, a mi familia, a mis perros. Ahí aparecieron dos bulldogs que no son mis perros. No, no. Ok, vamos a hacer algo. Vean ustedes este Viva Viviana. Por favor, dile tú a ellos que lo vean. Y al final que ellos decidan. Ustedes decidan. Señora, este programa se va a llamar con Club Viviana. Y vamos a verlo por aquí por Viviana, Givelli TV. No se lo pierdan. Ustedes decidirán quién es el verdadero Fernando Guerricón. Arroba Fernando Guerricón. Yo soy el verdadero. O sea, yo de verdad tengo mis dudas. Nada. Y si quieren, sí. Escríbelo acá. Escríbelo acá. Dime, dime, ¿es o no es el verdadero Fernando del Rincón? Con Club Viviana, ya lo saben. Viva Viviana. Con, no sé, ¿con quién ya? Con Fernando del Rincón. Díganle a ustedes. Este programa es presentado por Tienda Staca. Sé feliz. Alimentos Antoni. Hazlo con amor. Hazlo con Santoni. Rudy Export. Siempre brindándote más. Innova. Salud y belleza en un solo lugar. Embutidos Alimex. Siempre deliciosos y nutritivos. Viajes Humboldt. Un mundo de opciones. Y la Internacional de Ciencias. El periodismo es la pasión más grande que hace vivir y vibrar a nuestro invitado de hoy. Una de las figuras más importantes que da rostro a CNN en español. Canal líder en noticias y opinión del público hispano en los Estados Unidos y toda Latinoamérica. Además, es una de las caras más conocidas en el ámbito político y social debido a su larga y premiada trayectoria en el reportaje y la conducción de espacios periodísticos. Y aunque muchos lo tilden de antipático, según él, es mucho más gracioso de lo que se pueden imaginar. Una entrevista con buenas noticias sobre un gran profesional y mejor ser humano. Comprometido, directo y audaz. Así es mi invitado de esta noche. Hoy, en Viva Viviana. Viva Fernando del Rincón. Amigos, nuestro invitado de hoy ha sido periodista, analista político y presentador de televisión por más de 30 años en forma ininterrumpida. Cuando se es periodista, se es en todos lados. No importa la geografía. Es una de las tantas frases que nos invitan a conocerlo hoy más profundamente a nivel personal y profesional. Hoy me complace mucho tener en Viva Viviana a Fernando del Rincón. Viva Fernando. Viva Viviana. Esta noche en el programa. ¿Cómo estás? Viva que por fin se dio. Viva que por fin se dio. Debe ser el título del programa esta noche. A la tercera o a la vencida. Yo sí quiero decirte que te agradezco mucho la comprensión porque, bueno, tú lo viste. Cada vez que íbamos a hacer la entrevista, pasaba algo en Venezuela. En Venezuela o en Ecuador también pasó. O en Ecuador, claro. Que tuviste que ir, ya no sé ni. Cuando el asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio. Y bueno, ahora podemos. Pasaron cosas en Venezuela, pero aquí estamos. Pero aquí estamos, yo tengo que, bueno, menos mal. Aquí estamos. Estuvimos a punto. A punto, a punto de no tenerlo aquí esta noche, pero gracias a Dios estás. Yo no puedo, mi programa no es de corte político y la gente lo sabe, pero yo no puedo comenzar este programa hoy, que me perdone la audiencia que no es venezolana, sin darte las gracias por el respaldo que tú le has dado a mi país en los momentos más oscuros. De verdad, te lo digo con el corazón. Te apreciamos muchísimo. Yo sé que tú eres un gran periodista y te debes a todos los países en Latinoamérica y haces presencia cada vez que te necesitan. Pero yo siento, o no sé si por la situación que vivimos, que tienes un vínculo especial con nosotros. ¿Lo tienes? Sí, lo tengo. Gracias por tus palabras, Viviana. Mira, yo siempre respondo, yo sé, hay gente que piensa que es trillado ya lo que respondo, pero siempre digo lo mismo, que solo hago mi trabajo, ¿no? Solo hago mi trabajo. Como tú dices, lo he hecho por otros países, el mío mismo, ¿no? México, 43 de Ayotzinapa, por ejemplo, el asesinato de los muchachos, desaparición. Ecuador, Guatemala, Honduras, El Salvador, he estado ahí. Sí, pero el caso venezolano sí es algo personal, es algo personal, ojo, y esto lo quiero aclarar porque a veces me molesta, es que piensan que yo le entro de lleno al caso venezolano por Yuli, que es mi esposa y es venezolana. No es cierto. Lo quiero dejar bien claro, ¿por qué me quitan mi crédito? No, lo quiero dejar bien claro porque no es por Yuli, es más, ya cuando conocí a Yuli yo estaba muy metido con el caso venezolano. Y a nosotros nos llaman el cuarto poder no en vano, lo somos, y tenemos esa responsabilidad, y tenemos ese compromiso, y más como periodista, de exponer, de llevar al mundo, de dar a conocer. Yo voy a retomar el programa contigo porque si no va a ser Viva Con Club. Y lo voy a retomar con una de tus frases, porque además le da por escribir frases. Entonces entran en su página y encuentran muchas frases. Hay una que dice, el secreto no está en lo que se ve, sino en lo que está debajo de la ropa, detrás de la piel. ¿Qué está detrás de la piel de Fernando? ¿Qué hay? A ver, yo te digo, esa reflexión tiene un trasfondo de muchísimos años atrás. La gente a veces cuando me ve sin conocerme, ve a un tipo petulante, así me ha calificado. ¿Cae mal? Me ven como que este es un pesado, este es un engreído, este es petulante, ¿no? Ha sido un padecimiento toda mi vida con eso. Ya cuando me conocen, eh, este pana es buena gente, vale, oye, ven para acá, ¿no? Y yo digo, señores, dejen de etiquetar a la gente por como nos vemos, demoniosos. Entonces si tienen un periodista con el pelo largo y un arete, no es periodista. Y son cosas tan estúpidas y absurdas que tenemos los seres humanos. Y eso es lo que hay detrás de la piel, es la esencia de esa persona, como ser humano, como hermano, como padre, como amigo. Eso es lo importante, ¿no? Si tiene un tatuaje, si tiene el pelo largo, si parece pesado, denle la oportunidad a la vida, dense la oportunidad de conocer a ese que está detrás de todo esto, que es la apariencia, ¿no? Es el interno lo que importa. Ahora, tú de verdad, claro, tú tienes pinta de bravucón, ¿no? De atravesado. Y soy, y soy, y soy. De atravesado. Pero bueno, tú vienes de una infancia que fue un poco, yo no diría que ruda, pero a mí me llamó mucho la atención cuando estaba estudiando tu vida, porque tú naciste en México, en Morelos, y a los 14 años, tu papá, el papá de Fernando trabajaba en la dirección contra la garrapata, ¿no era? Sí, sí, en la cárcel. Y viajaba mucho por México y esto, una vida muy nómada. Y creo que tú te obstinaste a los 14 años y le dijiste, papá, yo me quedo aquí. Se fue a los 16, a los 16. A los 16, bueno, porque a los 14. Yo dije, no, pero dos años. Sí, yo de 14 a 16, ahí es la... Guau, es fuerte. Y estuviste solo, ¿cómo te mantenías? Porque una persona que brega de tan chiquito forja un carácter fuerte. Sí, la vida... Fuerte. Este es algo que platico incluso mucho con Yuli. Yo soy muy duro, ¿en qué sentido? Soy muy duro en no permitir que las situaciones me derrumben. Yuli es la esposa. Yuli es mi esposa. No salir derrotado de... Yo le dije, a ver, Yuli acaba de pasar por una situación muy difícil, muy triste, nos dolió mucho. Se murió mi suegro, don Julio Giliberti, a quien amamos y amaremos siempre y lo extrañamos mucho. Fue un golpe muy duro para ella. Y entonces yo le dije un día, porque la vi muy mal, afectó mucho. Y entonces le dije un día, mira, mi cielo, yo te voy a decir cuál es mi filosofía con la vida, porque la vida es dura. La vida viene y nos pone unos golpes durísimos. Y yo le respondo a la vida, ¿sabes qué? Tú me pegas a mí, agárrate porque yo te voy a dar. Y es enfrentarla, ¿no? Es un acto de rebeldía contra la misma. Que es la actitud hoy de muchos venezolanos. Y ellos me pueden entender, tú me puedes entender, se pueden relacionar con este sentimiento. Sí, claro. Entonces, la vida para mí fue así, a los 16 años. Cuando yo me fui, imagínate, yo tenía miedo, yo le tenía miedo al mundo, yo estaba solo, vivía en un cuarto de azotea, trabajaba como gerente en una discoteca. ¿En una discoteca? Amanecía a las 8 de la mañana y después tenía que estar en una estación de radio y después pude entrar a la televisión. ¿Y me ibas a clase o ya habías terminado? Estaba yendo a la universidad al mismo tiempo, yo salí muy joven de la preparatoria. O sea, que brillante. Ahí está. Mira, yo hacía lo que podía, Viviana. No sé si brillante o no, pero me las arreglaba, me las ingresaba. Bueno, pero te graduaste a tiempo, hiciste... Entonces, no pude disfrutar de mis años de juventud. De adolescente. En la fiesta y en la parranda con los amigos y todo eso, porque tenía que ocuparme de conseguir qué comer. Así de duro era. ¿No regresaste a casa? Sí, regresé a casa en Aguascalientes, después, donde entré a un noticiero. Yo fui a la televisión local a trabajar y estuve un tiempo ahí con mis papás y después se dio la oportunidad a... con una situación súper loca, pero me llevó a la televisión nacional en México y pues ya de ahí. Arrancamos hasta el día de hoy. Tú has dicho que a veces en soledad es cuando las peores voces se escuchan. ¿Cuál ha sido tu peor voz? O sea, aquella que no has debido escuchar por las consecuencias que trajo. La mía misma. La mía misma. Pero que te decía, obvio, es tu voz, porque eres tú mismo quien... Sí, la mía, la mía, definitivamente. Pero no me has dicho qué te dijo. Bueno, me dijo que tenía que hacer muchas cosas en la vida que no debía haber hecho y que tuviera un impacto no solamente conmigo, sino las personas que me rodeaban. A pesar de, fíjate, cómo es la vida, ¿no? A pesar de tantas voces alrededor que me decían que no hiciera muchas cosas, yo decidí hacerlas. Y bueno, después pagué las consecuencias, aprendí, las enfrenté y bueno, finalmente he aprendido a escucharme también en ese sentido. Es decir, cuando me estoy dando malos consejos y cuando me doy buenos. Has aprendido a diferenciar. Claro, claro. ¿Has estado mucho tiempo solo? Ojo, cuando te hablo de soledad también aplica para los momentos en que has estado acompañado. Sí, 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 mucho, mucho tiempo. De hecho, creo que le agarré un sabor muy especial a esa soledad. Al principio es difícil, ¿no? Al principio te enfrentas a esta soledad con miedo y esta es una transición maravillosa del ser humano. Es difícil estar contigo mismo, ¿eh? Es muy difícil y a veces no te caes bien. No te soporta. Hay momentos en que no te soporta. No quieres saber de ti, ¿no? Y te ocupas y te distraes con millones de cosas más y ahí es donde vienen los malos consejos, ¿no? Porque entonces, oye, pues me junto con este o con esta. Sí, 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 para distraerme de mí mismo. Enfréntate, entiéndete, perdónate, ¿no? Y es un proceso en el que aprendes a quererte, amarte y estar contigo mismo. Y lo logré encontrar, me tocó... ¿Qué tiempo te tomó a ti ese proceso? O sea, encontrarte a ti mismo, o sea, como para poder estar contigo solo, solo, y sentirte bien y quererte. Yo creo que a los 35 años fue que logré ese proceso. ¿Tú tienes ahorita? 45 años. 50 años, perdón. 50, sí. 35 años, o sea, a los 50 años. Sí, que te estaba pensando si a los 45, no, a los 35 años, después de muchas cosas pasaron en mi vida, logré encontrar eso en mí, ¿no? Y hoy voy a cumplir 50, ya voy de gane, ¿no? Ya voy de gane, ya llevo varios añitos viviendo conmigo feliz y abrazándome, llamándome. Ay, qué bueno, sí, por lo menos que lo que quede, porque ya tú sabes que lo que viene es 50. Seguimos luchando, seguimos luchando. Pero que sea grato, hombre, porque llegar hasta el final con... No, encontré un balance interno muy importante, no es fácil, todos nos las hemos visto duras, tú, todo el mundo. Ay, claro. Pero, también es otra de las grandes reflexiones, es que venimos solitos, nos pare nuestra madre. Sí. Pero después de eso, estamos ahí. Entonces, si tú no logras encontrarte a ti, ser tu principal apoyo, tu principal motor, tu mejor amigo, no puedes estar con nadie más. No vas a ser bueno para nadie más, si no eres bueno para ti. Y entender eso es... puede ser muy fácil, como puede ser muy profundo, ¿no? O te puede tomar toda la vida. O te puede tomar toda la vida. Y te vas sin entenderlo, te vas de este plano sin entenderlo. Sí, y mucha gente no lo atiende, mucha gente no se atiende así. Quiero entenderme, ¿por qué soy así? ¿Por qué soy tan maniático? ¿Por qué soy tan dedicado? ¿Por qué soy tan obsesivo? ¿Está bien o está mal? Todo tiene una razón, ¿encontraste las razones? Sí, todas, todas las he encontrado. Todas las he encontrado y me he juzgado de acuerdo a las circunstancias. El carácter de un ser humano se forja de acuerdo a las vivencias. Y hubo cosas que si no eran bien en el común denominador, a mí me sacaron adelante. Las pude transformar en positivo. Y la energía negativa que normalmente uno rechaza y se aleja de la misma, a veces es inevitable enfrentarla. Lo interesante es poder transformarla en combustible para empujarte hacia adelante. Toda esa energía negativa, a veces no sabemos qué hacer con ella, nos inunda, nos desborda y nos aplasta. Pero si eso te ayuda a motivarte para ir al gimnasio y correr 10 kilómetros en lugar de 5 por la ratita que traes. O si eso te da para poder enfrentar a uno de estos dictadores o algún político al que le tienes que dar de frente, es positivo. Entonces, no sé, son procesos de madurez, de entendimiento. Tú eres un tipo de periodista ahora diferente al que eras antes. Sí, 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 claro. O sea, cambias, cambias, después de encontrarte cambias. Muchísimo. ¿Tú recuerdas qué te puso a ti el sello de credibilidad? O sea, qué acontecimiento, qué situación. Uy, no. Creo que son muchas. La credibilidad se va construyendo. Siempre para un periodista, ante la gente, lo primero que va a haber es duda. Dudo de lo que me dices, dudo de que sea cierto, demuéstramelo. Y conforme te vas demostrando, entonces la gente te va creyendo y ahí es que construyes credibilidad. Pero un evento como tal, no creo que me haya dado la credibilidad, ¿no? No, se construye, pero hay un momento en que la carrera se hace así, tú dices, ¡guau! Una entrevista, un... Uy, es que ha habido muchos momentos en la carrera, ¿no? Bueno, ha habido, no sé, que te puedo citar tantos, en todos los programas que he tenido, cuando estuve en TV Azteca, cuando estuve en Televisa, en Telemundo, en Univision. ¿Puedo jactarme de haber dejado huella con algún acontecimiento, alguna entrevista o alguna de las cosas de mi trabajo? O sea, tengo etapas. Ajá, pero sí recuerdas los que te han quebrado o te han fracturado la credibilidad en un momento determinado. Sí, claro que no. Entonces, ¿por qué no me recuerdas los buenos? Bueno, bueno... El malo sí lo... Sí, me explico. No, los buenos se los puedo dar, por ejemplo, la entrevista a Juan Gabriel, la entrevista más importante de la vida del Divo de Juárez, de Alberto Aguilera. Para mí eso fue un antes y un después en tu carrera, porque además eras muy jovencito. Sí, pero además deja ver... Esa entrevista con Alberto deja ver ciertas capacidades que la gente no conocía, ¿no? Ahora, por ejemplo, ahí, mi enfoque no era ese. Yo no buscaba la entrevista a celebridades. Mi tirada siempre era política y se dio lo de Alberto. Fíjense, yo voy a poner a la gente en contexto, porque quizá alguno no recuerda tu entrevista. En ese momento a Juan Gabriel le habían tomado una fotografía con un muchacho menor de edad. El tema de la homosexualidad era bien difícil de tratar y a Fernando lo mandan a hacerle una entrevista a Juan Gabriel. Juan Gabriel pide la entrevista conmigo. A Juan Gabriel pidió la entrevista, bueno. Bueno, le habían advertido que no hiciera preguntas, que no le preguntara esas cosas. Y él sí, se atrevió y fue así. Tú le dijiste, es Juan Gabriel, Juan Gabriel... Aquí entre nos. Ajá. Juan Gabriel es gay. Juan Gabriel es gay y él te respondió, yo lo amé. Y me ve así, me dice, lo que se ve no se pregunta, mi hijo. Lo que se ve no se pregunta, mi hijo, que se institucionalizó como respuesta. Sí, ahora es Vox Populi en México esa frase. Y te lanzó a ti la pelota y te dijo, ¿y tú qué ves? Y yo le digo lo que vi y lo que veo y lo que veré siempre. Un cantautor, un orgullo mexicano, un gran intérprete, es lo que yo veía. ¿Por qué tú sentiste que podías hacerle esa pregunta a él cuando te habían dicho incluso que no la hicieron? Porque son muy impertinentes. Siempre siento que puedo preguntar lo que se me da la gana. No solo con Alberto, sino con todo el mundo. Sí, con todo el mundo. Con todo el mundo. Yo entiendo que la forma de preguntar tiene mucho que ver, Viviana. Hay periodistas que su objetivo es hacer enojar al que está sentado frente a él para que se levante, se vaya y el titular sea ese. ¿No? Sí. Se enojó y se fue, lo dejó sentado, no respondió a la pregunta, lo corrieron del palacio presidencial. El arte de una buena entrevista, el verdadero periodista debe tener la habilidad de preguntar todo lo que quiera sin que se levante su invitado. Es más difícil mantener sentado a alguien con las preguntas más incómodas que puedas hacer que hacerlo enojar para que se levante. Eso lo hace cualquiera. Claro. Entonces, ¿cómo estructuro la pregunta? Sientes a tu invitado. Hay una conexión. Hay un momento en el que dices, ahora tengo la confianza, sabe que no lo estoy agrediendo, aquí es que le meto el gancho. Y eso fue lo que sentiste con él. Eso lo sentí. Además, Alberto me dio toda la confianza. Ahora, fíjate, tú le hiciste esa entrevista a él y después no lo entrevistaste más. No. O sea, tú quedaste como... Nos vimos muchas veces en eventos y era un cariño enorme de él por mí, de mí por él, pero yo no... Quedaste como en deuda con Juan Gabriel, porque sentarse a hablar con Juan Gabriel, aunque esa respuesta para ti fue así, te dio un empujón bárbaro. Fue la entrevista más importante de la vida de Alberto. En la vida me lo hubiera imaginado. En este momento de tu vida, para ti ya ese tipo de preguntas no tienen relevancia. No. No. Por eso te digo que son tantos diferentes eventos. Entonces, esa entrevista se dio así. Alberto la pidió, ¿por qué? No sé. Siempre le estaré en deuda, siempre lo he dicho. La entrevista hubiera sido completamente diferente. El momento era ese, la pregunta que esperaba la gente era esa, mi trabajo era ese, pero hoy no me interesaría, aunque fuera el mismo momento, este Fernando de ahora de 50 años, no le estaría preguntando lo mismo a Alberto, porque me interesaría más conocer otras cosas de ese ser humano maravilloso. Tú has sido dentro de todo, te han pasado muchas cosas y has sido muy afortunado, porque tú has trabajado de México, que empezaste tu carrera, brincaste Estados Unidos. Yo no sé si tú lo tenías en mente, hacer ese salto o te agarró por sorpresa. No, fue una sorpresa total, yo nunca pensé trabajar en Estados Unidos. Yo no vine a buscar trabajo en Estados Unidos, me llamaron, invitado a un programa después de los ataques del 11 de septiembre, para hacer análisis sobre la situación y después de dos o tres fines de semana que me invitan a participar en esta mesa de análisis, me ofrecen el trabajo, me dicen, oye, nos gusta mucho el trabajo, vente por acá. Y en esa época yo pasaba por un momento muy difícil en México por mi trabajo con el narcotráfico, estaba amenazado de muerte, había mucha tensión, tenía escolta 24 horas, tenía que estar armado, tenía escolta armada. Entonces dije, bueno, esto debe ser una señal de allá arriba que me dice, vete un rato para allá, no, por si las dudas, y hablé yo con Televisa, con mis jefes de aquel entonces, les planteé la situación y me dijeron, bueno, gracias por decirnos, tienes las puertas abiertas de la casa, adelante, vete para allá y si te queremos de vuelta te llamamos, todavía estoy esperando la llamada. Pero, 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 pero se dio todo muy, fue muy armonioso, no, no salí, decimos en el país como chacha, como una sirvienta así sin dar las gracias, todo se coordinó, la vida me acomodó todo para que yo pudiera. ¿No has ido a Canaima? No, a Canaima ni a Margarita. ¿Y a Los Roques? A Los Roques sí. Ah, pero a Canaima no, bueno, ese va a ser un viaje que gentilmente te va a invitar Venezuela. Muy maravilloso. Oh, sí, todos los gastos pagos vas a tener. Sin, sin, sin hacer cobertura de nada, ¿no? No hay nada, porque además quiero decirte que en Canaima no hay señal. Ah, maravilloso, el mejor lugar para estar. El mejor lugar, es muy mala señal, entre los tepulles, no llega, no llega. Maravilloso, aceptado entonces. Ok, te comentaba en el segmento anterior que entraste a algunos canales muy importantes aquí en Estados Unidos, pero también saliste, entraste bien, saliste no tan bien. Si a ti te tocara tener un canal de televisión, ¿qué tipo de canal gerenciarías? ¿O qué tipo de canal sería? ¿O te gustaría gerenciar? Trataría de presentar un canal diferente. ¿Cómo qué, por ejemplo? Un canal que rompa con estereotipos, por ejemplo. ¿Noticioso? Tendría espacios de todo. Sería un canal de entretenimiento, ¿no? O sea, me contrataría. Como los que, claro, como los que he estado, ¿no? O sea, hoy estoy en una cadena de noticias 24 horas, pero he estado en noticieros dentro de programas de entretenimiento. La programación gira alrededor del entretenimiento, de las novelas, de otras cosas. Hay espacios de información, pero son muy pequeños, ¿no? Noticias nacionales que duran media hora. O sea, ¿qué porcentaje le darías al entretenimiento y qué porcentaje a la noticia? Creo que se pueden mezclar las dos cosas. El tema es ser creativo y preparar bien el platillo para que la gente lo quiera consumir y no sea aburrido. Pero, y ese es un gran reto que yo tengo desde hace mucho tiempo. Una vez estando en Alemania, estaba yo viendo la televisión alemana. No entendía nada, obviamente. Pero estaba viendo la televisión alemana. Y estaba acompañado. Entonces, la alemana me traducía, ¿no? En ese momento. Fue una novia mía, fue una novia. Ajá, alemana. Y, este, entonces yo veía a un tipo de pelo largo, ¿no? Con un arete. Y lo veía hablar muy serio enfrente de un escritorio. Y yo decía, este no puede estar dando las noticias con el pelo largo y un arete, ¿no? Cuando pregunto, me dice, no, sí, sí. Es muy famoso, es un periodista, es un noticiero. Y yo dije, a ver, espera, explícame. Si yo llego allá, ¿no? Con el pelo largo y un arete. Un piercing. Un piercing aquí. Nunca en la vida me van a dejar dar noticias. Entonces, ahí fue, regreso a esa frase que citaste, ¿no? Ajá. Lo que hay dentro de, o sea, si te pones un piercing, no se te muere ninguna neurona. O dejas de ser mal periodista. O dejas de ser un... Buen periodista. Sí, o pierdes la intelectualidad. Claro. Entonces, pero a mí me gusta verme así. Pues déjenlo, verse como quiera. A mí lo que me importa es lo que tiene que decirme y las capacidades del tipo. Ese sería un canal maravilloso. ¿Qué cae aquí? Donde yo, este tipo, a ver, voy a hablar contigo. Tienes un piercing acá, un tatuaje en el cuello, en la cara. Tú me vas a dar las noticias. Como Mike Tyson. Pero el tipo es un cerebro. Tú vas a hacer las noticias en el estelar. ¿Me entiendes? Es romper con esos paradigmas, acabar de una vez con todo. Con estereotipos. Ya está. Ya está. Vamos a hacer lo que somos. Y escuchen lo que hay dentro, ¿no? Dejen de pagar por apariencia. Oye, ¿no sabes qué cantidad de aplicaciones vas a tener para trabajar en el canal? Mucha gente llenando, claro. Pero es válido, es completamente válido, hombre. Por favor. ¿Te gustaría tener un canal o es demasiado... Ay, no. Demasiada carga a estas alturas. No, sí, me encantaría. ¿Sí? Lo voy a tener. ¿Hasta en planes? Sí, sí, sí. Lo voy a tener. ¿Por la web o a nivel digital? ¿Serás más relajado? Pues que sí. A ver, cualquiera que quiera tener un canal ahora por cable es muy mal empresario. No, porque ya está ya. No, no, es que ya... Es que ya... Oye, Viviana, es que ya... La gente... La televisión por appointment... Sí, sí. Ya se murió. Es complejo eso, ¿no? Porque nosotros nacimos con esa. Claro, pero hay que evolucionar. Y hemos sufrido esta transición y va hacia eso. ¿Tú piensas que la televisión va a morir en algún momento? No va a morir, pero ya lo que llaman acá el revenue ya no va a venir de lleno de ahí, ¿no? O sea, hoy, por ejemplo, el desarrollo de las plataformas digitales en todas las cadenas tienen un gran, gran peso. Han ampliado las plazas de contratación, están enfocados en contenidos para digital. Entonces, bueno, va a existir, va a seguir existiendo, pero ya no va a ser el principal consumo. Ya no es el principal consumo. Cuando tú ves Game of Thrones, la Guerra de Tronos, que yo no he visto nada. ¿Cierto o no lo ves cuando a ti se te da la gana? Sí, yo amo eso. Entonces, ¿ya no necesitas la televisión? Te fuiste al streaming y entonces ahí estás consumiendo. ¿Me explico? Entonces, ahí existe HBO, que te lo pasa en vivo. Si tienes tiempo, lo ves. Si no, tú puedes ir a la televisión. O sea, pueden coexistir. Sí, van a coexistir. Siempre, según tu opinión. Sí, sí. Aunque antes era la importancia de este tamaño. Ha hecho así. Exacto. Pero no tanto como para que muera. No, no. No puede morir. Sigues produciendo. Tienes los espacios. Bueno, la misma noticia también. Claro, que ahorita... Pero no es lo mismo. No sé. Bueno, no sé. Me cuesta trabajo pensar. Es que la inmediatez ahora es impresionante. Sí, sí. Antes de salir en un noticiero convencional en la televisión, de pronto ya en Twitter tienes la imagen del momento en que quemaron el camión en Cúcuta con la ayuda humanitaria. Sí. ¿Me entiendes? Después lo ves en la televisión, ya pasaron como tres horas a veces de que ocurrió y lo viste por primera vez en Twitter. Oye, tú sabes que hablando del inmediatez te quería preguntar, porque ahorita hay una especie de periodismo urbano. Sí. Oye, ahorita todo el mundo reporta la noticia, dice, cuenta, que eso tiene sus ventajas, pero también sus desventajas. O sea, es difícil saber cuáles son las noticias falsas, sabes, se replican cosas que no son verdad. Incluso la nueva generación de periodistas a mí me preocupa, porque hoy día con las redes sociales, pues ellos crecieron y se formaron con redes. Tú no. O sea, tú vienes de bibliotecas sin redes, esas cosas. Sí, sí, sí. Pero con las redes sociales, o sea, ahorita le da mucha importancia a la inmediatez. Quien da el tubazo, que ya no es local, es global. Este, ese tendrá seguidores, likes, será viral. Ajá, ajá. ¿Qué le recomiendas tú a esa nueva generación de periodistas en relación a eso? Primero que, a ver, primero que le voy a pedir primero a la audiencia que identifiquen a los periodistas, o sea, no todos son periodistas. Entonces, a ver, ustedes que consumen información y que están interesados en la información, fíjense quiénes son periodistas. Primero, ¿no? Es el primer favor que pediría. Ahora, a los que están del otro lado haciendo noticias, pues tómenselo en serio. El periodismo no es grabar un videíto y decir qué fue lo que pasó. Tienes que confirmar la fuente, dame los datos, no reproduzcas especulaciones. Si la data no la has confirmado personalmente, no la des a conocer, ve a la fuente directa. ¿Qué era lo que hacíamos? Es el periodismo básico ABC, ¿no? Hay una gran responsabilidad del propio gremio de denunciar a estos fake periodistas, a estos falsos periodistas, para poder limpiar un poquito la granja, porque hoy por eso nos dan los palos que nos dan, ¿no? Por eso nos dicen las cosas que nos dicen los políticos, porque a veces desgraciadamente nos puedes defender lo indefendible. Algún retrasado mental que piensa que es periodista sale a decir una estupidez, y claro, desde arriba nos tiran, pero hasta con la maceta, ¿no? Entonces digo yo, limpiemos primero la granja un poco, definamos quiénes son verdaderos periodistas, que la gente apoya a esos periodistas y deseche todo este contenido basura que hay. Claro, claro, es un trabajo conjunto. Nosotros como periodistas solos no podemos hacerlo, pero con el apoyo de la gente que dé el respaldo a quien realmente es un periodista y cumple con el rigor periodístico, pues crecerá y los otros desaparecerán. Uno en esta vida muere varias veces a nivel profesional y a nivel personal. Mueres porque es necesario, te tienes que reinventar, tienes que renacer. Es como un árbol al que estás cuidando. Cuando las ramas están secas y se las dejas, es más factible que el árbol completo muera. Cuando las cortas, lo que vas a ver es un retoño, ¿no? Sí. Es un renacimiento y eso es lo que desde mi perspectiva nos pasa a todos los seres humanos, a nivel personal, a nivel profesional. Entonces la frase completa habla de eso, habla de que en esta vida se muere y se nace varias veces a nivel personal y profesional. ¿Has tenido herramientas para poder renacer? Siempre me he detenido a mí, es la única herramienta que necesito y esta es la prueba, ¿no? Y la otra herramienta que debemos de tener todos los seres humanos es la verdad. La verdad nos hará libres y esa es una realidad. El tiempo demuestra las mentiras, el tiempo demuestra quien desea la verdad, el tiempo demuestra quien eres. ¿Eres de los que perdona todo? Soy un ser humano imperfecto como cualquiera que nos está viendo, ¿no? Y si hay un ser humano perfecto, preséntese ya y arregle el planeta. Soy un ser humano imperfecto que tiene capacidades para perdonar y para no hacerlo. Hay cosas que puedo perdonar y hay cosas que no. Y punto y se acabó. No voy a mentirte a ti ni a una audiencia que espera toda la honestidad y transparencia de este tu servidor diciendo que sí, yo perdono. No te agradezco la honestidad porque de eso se trata. Pero es que eso es lo que le debo a la gente. La gente que quiera hablar conmigo se toma la molestia de interesarse en lo que pueda decir como tú. Tiene que escuchar respuestas honestas, concretas y transparentes. Porque si no, para venir aquí a vender una imagen que no es, yo no vendo imagen. Que tampoco te hace falta. No, yo no vendo imagen. Soy lo que soy, estoy más allá del bien ni del mal. No soy monedita de oro, no me interesa ser monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. El que me quiera, que me quiera. El que no, no. ¿Me entiendes? Oye, ¿quiénes son tus amigos en este momento? Mi perro. ¿Tienes pocos? ¿Tienes uno o dos perros? Dos. Tengo dos grandes amigos. Tienes dos grandes amigos. Ay, sí, son maravillosos porque siempre están contentos, te reciben, envejecen contigo, no te critican, son fantásticos. Y a pesar de eso a veces te ladran, ¿eh? Oye, pero hay que dejarle, hay que dejarle algo. No, mi mejor, mi mejor, mi mejor, mi mejor, mi mejor amiga es Yuli. Después de verdad viene mi perro, el santo, después viene Rito, es el chiquito. Le pusimos Rito porque perrito le quedaba muy grande, entonces solo le alcanza el Rito. Y, bueno, la familia, pero no puedo calificarlo dentro de una amistad. Claro, es otra cosa, la familia. Es mi esencia. Pero me he llevado muchos chascos en la vida. Hay un gran cantante mexicano que admiro muchísimo, Saúl Hernández de Caifanes. Y un día le preguntaron a Saúl sobre los seres humanos. Le decía que mientras más los conocía, peor le caían. Y yo soy de los que comparte su opinión. Mientras más conozco al ser humano, más pesado me cae. Mientras más conoces al ser humano, más amas a tu perro. Entonces, contadas amistades están lejos. Hace mucho que no los veo. Somos entrañables, pero me sobran manos de, me sobran dedos de la mano. Para contarlos, de verdad. En los momentos difíciles, y te quería hablar de esto cuando uno se... Ay, cuando tú dices la vida es así. En una oportunidad comentaste que te dio cáncer de vejiga. Y el año pasado estuviste comprometido con tu salud. ¿Regresó el cáncer? No, no, nunca regresó el cáncer. No tiene nada que ver con eso. El cáncer lo superé hace muchos años. Afortunadamente, estoy clear, estoy limpio. No tengo ningún tipo de cáncer. Fue un problema. ¿Qué te llevó a la clínica el año pasado? Fue una... Lo voy a decir porque me han preguntado tanto. Ay, pero dilo, pero es que no tiene nada de malo. Bueno, para mí... No, no, no. ¿Es que estudie medicina? Disculpa, me parece absolutamente normal. No, no, no tiene nada de malo. Lo que pasa es que, bueno, hay cosas que no son como que... La plática principal que uno quisiera tener, pero para toda la gente que siempre ha estado con la duda, y te lo voy a decir por primera vez, para que me dejen de estar... Este a mí, o sea, me acabas de llamar... No, a ti no, a ti no, a ti no. ¿Ah? A ti no, para todos los demás que la pasaron... Yo fui al remate. Me tocó, me salvé de milagro porque se me perforó el intestino. Se hizo un agujero en mi intestino. Lo entiendo. Y entonces, este, corría el riesgo de literalmente llenarme de mierda, ¿no? Sí, sí. Hay mucha gente que está llena de mierda. Claro, te da una intestina, una caritonita y todo, o sea, adiós. El intestino perforado, pero en mi caso me podía haber llenado de mierda por el intestino perforado. Por suerte, el intestino, en la inflamación, empujó contra el colon la perforación y se selló. Entonces, de milagro no salieron esas fecales, no me dio septicemia, y me pude haber muerto, llegué al hospital y me dijeron, te salvaste de milagro. Estuve ahí, ya no me acuerdo en cuánto tiempo estuve, una semana, dos semanas. ¿Seis semanas con antibióticos? No, pero antes, antes de la operación estuve... ¿Seis semanas? No. Ok, en el hospital. Estuve en el hospital, internado una o dos semanas, donde me hicieron tratamiento tomando agua nada más y antibióticos. Salí del hospital y estuve seis semanas con antibióticos. Seis semanas con antibióticos y después de esas seis semanas con antibióticos, que bajaron la inflamación, entonces regresé para hacer la cirugía, para cortar ese pedazo de intestino, sacarlo y... Y estás como nuevo. Estoy como nuevo, sí. Un maravilloso doctor que me atendió, italiano, por cierto, digo, por lo de Jibel. Por lo de Jibel. Este, y enterito, me cambió la vida, me cambió la vida. Yo no sabía, hay una cosa que se llama divertículos, tenía diverticulitis y fue un divertículo que explotó, ¿no? O se reventó. Y me cambió la vida, o sea, hoy soy otro. O sea, nunca te habías hecho una colonoscopia. No. Es cada tres años, señores, y cuando uno cumple años, a medida que vamos creciendo, tenemos que hacer una colonoscopia. No es agradable, pero hay que hacerla. Por eso la plática de qué me pasó no es tan agradable. Pero bueno, ahí está, eso es lo que pasó. Pero es que todos tenemos lo mismo. Sí, pero a ver, pero Viviana, pero a ver. Mira, no va. Pero espérame, espérame. ¿Quieres que vayamos a corto? No, no, pero déjame decir algo. Es que somos figuras públicas, pero... Ah, que se pierde el encanto. ¿Qué encanto? No se pierde ningún encanto. Pues es que... A todos nos puede dar. Son nuestras enfermedades, porque tenemos que estarlas compartiendo con todo el mundo. Eso es lo que yo digo. Fernando, díos qué te pasó. Pues me enfermé, pero ya nomás me enfermé. Porque le tengo que decir a todo el mundo que se me explotó el intestino. A mí me parece de lo más normal. A mí no, a mí no, a mí no. Claro, tú estudiaste pedo y no estudiaste medicina. Voy a andar por la calle preguntando, señora, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Cuénteme qué... O sea... Bueno, pero es que tú en tu área... ¿Qué le dijo el ginecólogo, señora Cobán? ¿Cómo estás? Cuénteme. Tú en tu área es lo mismo. Tú abordas a la gente. Cuénteme qué pasó. Sí, pero yo no le pregunto si le hicieron una colonoscopía. No le digo... Oiga, presidente, ¿cuándo fue la última vez que le hicieron una colonoscopía? No le digo eso, ¿no? Y dice, o sea, tampoco. ¿Ya se checó la próstata, presidente? No, tampoco le voy a... ¿Se me entiende? Ahí lo comparo. El día que ustedes me oigan a mí preguntarle a un presidente, que si se checó la próstata, entonces pregúntenme a mí de qué me enfermé. No lo voy a hacer. Ya lo saben. Está respondida por única vez esa pregunta. Y ya, nada más. Y ya. No la van a escuchar más. No la pregunten más. Bueno, y como comprenderán, mi invitado de hoy no solo vive del periodismo. Tiene que alimentarse de otras cosas. Y creo que desde hace 10 años, ¿puede ser 11 años? 10. Creo que encontró su mejor alimento que su señora esposa, Yuli Giliberti. ¿Cómo Giliberti? Giliberti, prima. Este bienvenida al programa. Qué gusto tenerte. También te quería tener a ti. Todas las veces que invité a Fernando, tú estabas invitada. Yo lo sé, Viviana. Yo estoy feliz de que Fernando está aquí contigo. Le he hablado bellezas de ti. Yo también quería estar contigo un ratito. Para los que, quiero decirles una cosa. Lo del vínculo con Venezuela, no es solo por Yuli, como lo dijo Fernando al comienzo, pero obviamente siempre incide un poquitito. Claro, claro. Y te lo agradecemos muchísimo. Te lo agradecemos muchísimo. Me ha gustado tenerlos a los dos. ¿11 años juntos? Sí, ya casi 11. Diez años y contando. La verdad es que, bueno, como siempre se lo digo a la gente, ¿no? Cuando yo conocí a Fernando, yo no veía noticias. Entonces yo no sabía de él. Y, bueno, a través de él me empecé a enamorar de estar pendiente un poco más de lo que pasa en el mundo, ¿no? Su delivery, como lo entrega como periodista, como comunicador, pues te entra muy fácilmente. Y las protestas del 2014, pues de alguna manera sí cambiaron en mí muchas cosas. Porque te empiezas a preocupar por tu familia, por lo que está pasando, verlo allá, verlo en una motico, saber que no está bien, ¿no? Pues de alguna manera te cambia la presencia porque es tu esposo, ¿no? Y es tu país. Y, bueno, la verdad es que tenerlo como esposo es una bendición. Una bendición. ¿Ustedes ponen reglas en la casa? Porque a Fernando le pregunté y me dijo, me cuesta mucho, no sé si fue en el corte o fuera de él, me dijiste que te costaba mucho estar desconectado. Sí. Incluso distraerte en otras cosas cuando hablamos de series porque te puedes perder la noticia. ¿Ustedes tienen reglas en la casa para, porque...? Bueno, sí, sí. Bueno, porque ella así y elige. Bueno, sí. Para el uso, o sea, para el uso y no abuso. No, sí, ya sé, yo creo que las reglas son mías. Yuli nunca me ha limitado con eso, ¿no? No te ha limitado nunca. Y son unas reglas como muy, este, que sirven, le sirven mucho a él, ¿no? Para estar concentrado con lo que es su día a día, ¿no? Y pues me encanta. Pero ¿sabes qué más que arreglas? Es como que el espacio de comprensión que yo le he pedido a Yuli para poder seguir funcionando porque... Como pareja, los dos, claro. Como pareja y como ser humano porque la carga emocional a veces de ciertas coberturas como Venezuela es muy fuerte también para mí, aun siendo periodista. Me afecta a nivel personal y hay mucho ruido en mi cabeza porque hablo todo el día con muchísima gente y todos te piden algo y todos tienen algo que decirte. Y necesito calmar esas voces en la noche cuando llegue a la casa. Necesito un espacio en donde el silencio aparezca y esas voces se callen un poco para poder en algún momento de la noche dormir. Mira, hay momentos en los que no es posible, pero ella ha entendido esas necesidades. Yo nunca lo he impuesto como una regla, pero ha entendido esas necesidades y esos momentos, pues porque también me ve a veces uno llega bien fregado del trabajo. No, bueno, él no para. Realmente es impresionante, bueno, la capacidad de, como digo, es como una esponjita, ¿no? Que lee, 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 está siempre como que metido en todo, está siempre pendiente con su productora. Entonces, como que es un, en ese sentido es como una máquina, ¿ok?, que se alimenta de todo lo que pasa en el mundo, ¿no?, para entonces en la noche, en conclusiones, poder arreglar todo lo que pasa. Ojalá, porque déjame decirte que lo informas, pero te frustra, porque nada de lo que informas tú lo puedes arreglar. Yo creo que uno siente tanta impotencia, a mí me costaría muchísimo esa profesión, los respeto muchísimo. Ustedes después de 11 años, yo me imagino que ustedes han intentado tener muchachos, hijos, ¿sí? Claro, obvio, han practicado, han practicado. ¿No han llegado y si no llegan pensarían en adoptar un hijo o ustedes también como están? Si el hijo no llega en forma natural o en forma ayudada. Bueno, yo creo que esto es algo que hemos conversado los dos, ¿no? Sí. Ha habido momentos como lo que es el trabajo de él o mi carrera, ¿no? Y los dos siempre hemos querido ser padres, ¿no? Bueno, no hemos planificado el hijo como tal, por eso no ha llegado. Lo deseamos, ¿ok? Pero no es algo que hemos estado buscando y que no se nos ha dado. Entonces, bueno, si llega, que bueno, y lo planificamos y así es, será bienvenido, porque creo que vamos a ser excelentes padres. Fernando va a ser un padre excelente, es el mejor papá de Santi de Rito que... Que tienen dos hijos perrunos. Dos hijos perrunos. Pero contestando a tu pregunta de que si estaríamos bien, yo creo que yo estoy muy bien sin hijos, él está muy bien sin hijos y yo creo que, bueno, los hijos aportarían, ¿verdad?, a tener una nueva vida. Ninguno de los dos tenemos ninguna fijación con ser o dejar de ser papás. ¿No tienen apuro? Bueno, el apuro es, yo creo que es Dios, no, nosotros las mujeres. De repente el reloj biológico, de repente si un día te dice, mira, ya no puedes. Este, puede ser un buen año, este, para mí ha sido un año muy duro, el último año para los dos ha sido muy duro. Este, y si viene, bueno, este, será bien recibido. Bien, muy bien recibido. El conclu bebé. El conclu bebé. ¿O los conclu bebés? ¿O los conclu? ¿O los conclu? ¿Los conclu? ¿Los conclu, unos morochitos? Igual. ¿Verdad? Mi abuelo era moro. Los morochitos, sí, ya saben. Ah, ¿en tu familia hay morocho? Sí. O sea, que puede haber una predisposición. Generalmente, si yo voy. Tú eres empresaria, además de actriz, ingeniero. Sí. No sabía. ¿Ejerciste la ingeniería en algún momento? Ejercí la ingeniería a la par de mi pasantía en SOPE, que es la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Caramobo, en Valencia, donde crecí. De donde eres. Este, hicimos una obra en la granja, ahí estuve ocho meses hasta que me decidí, junto con Mariela Centeno, que era mi agente de vuelo, tú sabes quién es, y me ofrecieron irme a México. Según me iba por tres meses, me quedé dos años, y a los dos años me ofreció Telemundo mi primera telenovela, que fue Prisionero. Eso me cambió la vida, y fueron siete novelas, y luego conocí a Fer, así que creo en el destino, ¿no? ¿Cuándo empezaste a producir, a ser tu jefa, con tu línea de ropa deportiva y trajes de baño? Hace tres años, algo que empecé en Atlanta cuando vivíamos, estuve parada tres años como actriz, y dije, ¿qué más? ¿Qué más puedes hacer? Algo que me llene, que me fascine, que me rete, ¿no? Entonces tenía tres opciones, escogí la de las creaciones de los trajes de baño, me encanta ese ejercicio. ¿Cómo se llama la marca? Se llama Power Wings, en Instagram la encuentras como Power Wings Swing Work, empecé con una colección de trajes de baño, ahora estamos con una línea sport, y accesorios. Tengo una fijación con las alas, con la libertad, con todo, y bueno, Fernando me ha ayudado mucho a... Fotógrafo oficial. Ha sido mi fotógrafo oficial. Claro, porque además los dos comparten el deporte. Bueno, Sw también, Sw, una fotógrafa espectacular colombiana, pero el primer diseño de imagen y fotografías, y el segundo, creo, los hice yo. Claro, y esta modelo, con este cuerpazo. Fíjate que nunca pensé en ser la imagen como tal, pero se dio así. No, pues claro, yo se lo dije, yo te decía, es tu marca. Pero además, si además tienes todo, si yo te dijera que no tienes con qué... Pero no lo vi así, no lo vi así, pero de alguna manera te vas enamorando de tus cosas, de tus productos. Claro, y nadie lo va a lucir tan bien como tú, que los creas con un amor. Y con el amor y el orgullo. Claro, el orgullo. Además que yo soy la creativa, entonces soy de las que piensan, quiero este traje de baño, lo quiero así. Entonces, al día siguiente llamo, llamo al taller, lo pregunto, lo dibujo, le pongo los accesorios, ustedes ven accesorios todos. Entonces, de alguna manera, eso lo que hacen los escritores, que les entra la musa, a mí me entra la musa como creativa, ¿no? De mi línea y, bueno, me va muy bien, estoy muy contenta. Ay, qué bueno, me alegro mucho. ¿Ustedes practican deporte juntos, el mismo? A veces, si corremos juntos, es lo que normalmente hacemos, el correr o ir al gimnasio. Pero, más a ella, que se va, le encanta darle al costal. Me gusta el boxing. Entonces, yo me alejo mejor, no va a ser que me toque, y me voy a jugar a tenis. Exacto. Sí, no, a ella le gusta mucho, va a un lugar que se llama el Fight Club, y le pega. Bueno, ahí en Instagram tiene sus videos dándole al costal. Entonces, como que el boxing es lo más... Pero imagínate, claro. O sea, por salud no me acerco. Exacto. Me voy al tenis lejos. Tú juegas tenis. Tú juegas tenis. Yo voy a mi vida, me voy a sacarlo todo, dale, dale, dale. Sí, yo juego tenis. ¿En la casa arepa o tortilla? Las dos, las dos cosas. Yuli es una cocinera espectacular. De hecho, uno de los grandes proyectos que habrá en un futuro es un restaurante que ya ve, Yuli. ¿De comida qué? De comida. Yo creo que de todo un poco, ¿no? Voy a beber una fusión de muchas cosas. Pero la verdad es que gracias a mi papá y a mi mamá. Cocina espectacular. Amo la cocina. Y lo que le digas. Es una terapia para mí. O sea, ella de pronto empezó a ver comida mexicana y de comerla te sacan la receta. Puede preguntar dos o tres cosas que no le agarra. O sea, lo trae, lo trae. No, lo tienes, lo tienes. Lo trae. Lo trae, sí. Pregunto, o sea, es un ingrediente que no lo preparo y le pregunto, ¿no? Porque, bueno, yo puedo creer que preparo comida mexicana, pero le pregunto y me dice, mi amor, es mexicano, mexicano. ¿Eres de buen comer tú? Este, sí, pero por ahora ni tortillas ni arepas. Estamos a dieta. Estamos a dieta. Sí, porque... Estamos a dieta. Ya, bueno. Tengo que recuperar. En este tercer intento, por fin lo logramos. Lo logramos. Amén, amén. Además, creo que mi país lo va a agradecer mucho y todos los países a donde tú llegas y que tanto defiendes. De verdad, te lo agradecemos en nombre de todos. Y a ti por hacerlo feliz y a ti por hacerla feliz. Y a usted por querérmelo tanto, porque de verdad, en las redes siempre me colocan. Sí, mucho. Yo soy muy expresiva. Yo le tengo que decir que lo amo y se lo digo públicamente igual como lo hago con toda mi familia. Tú también lo haces. Y ya me colocan los venezolanos. Yo te he visto, claro, tú también lo haces. Los venezolanos. Yo también lo amo. También es de ustedes y gracias por querernos. También es de ustedes. Gracias a los dos por haberme acompañado. De verdad, hay muchísimo éxito en todo. Y paz. Sí, eso. Paz. Paz. ¿Verdad? Para ustedes también. Un beso grande. Gracias por haberme acompañado y será hasta un próximo programa. Este programa fue presentado por Tiendas Daca. Sé feliz. Alimentos Antoni. Hazlo con amor. Hazlo con Antoni. Rudy Export. Siempre brindándote más. Innova. Salud y belleza. En un solo lugar. Embutidos Alimex. Siempre deliciosos y nutritivos. Viajes Humble. Un mundo de opciones. Y la Internacional de Seguros. Tu tranquilidad en buenas manos.